La verdad es que es muy fascinante poder escuchar, apreciar y presenciar la séptima versión de este concurso fantástico que pone en valor los talentos locales y al mismo tiempo ofrece espacios para la cultura y para su desarrollo. La verdad es que nuestro alcalde Lima Nucheri ha hecho un esfuerzo significativo en poder disponer de recursos pero al mismo tiempo de poder apalancar también distintas iniciativas que van a poder permitir más espacios y como no también más vitrina para que nuestros artistas de distintas índoles puedan también desarrollarse y puedan mostrar su talento al mundo. Estamos muy contentos y como no presenciar en el Palace que no cabe ninguna duda hoy día es el epicentro de la cultura a nivel regional. La participación fue algo anecdótica, así como que en algún rato dije hoy está el concurso, justo eran los últimos días y al final me decidí enviarlo porque decía bueno, ¿por qué no? Luego fue como grato recibir como el aviso del primer lugar, no porque fuera yo sino porque era un poema que igual era bien atrevido, entonces me pareció súper bueno que estuviesen eligiendo ese tipo de poesía. Este poema está basado nostálgicamente en los años que yo estuve fuera de Chile por las razones de los periodos que se vivían en los entornos laborales entonces los recuerdos llegan y uno los plasma en este tipo de actividades que yo agradezco tanto esta es nuestra casa, el centro cultural que nos da cobijo a varias agrupaciones a las que yo pertenezco así que feliz. Muy contentos, estamos felices por dar término a esta séptima versión del concurso de poesía que se instala, siento yo, como un hito cultural del Centro Cultural Palace en el aniversario de Coquimbo a través de esta instancia nosotros queremos rendir un homenaje a la comuna y lo queremos hacer a través de la creación literaria de personas que no tienen una relación directa con la literatura son personas que a lo mejor sí están escribiendo pero que también se atrevan a participar y presentar un trabajo y que nosotros podamos evaluar como con un jurado obviamente y poder rendir un homenaje sentido a nuestro puerto en su aniversario y con esto también cerramos la programación de mayo de aniversario de Coquimbo.